Que prevalezca el interés general es una cuestión fundamental y por eso nosotros vamos a plantear desde el PSPB al Partido Socialista Obrero Español la interposición de un recurso de inconstitucionalidad para paralizar el decreto ley que aprobó la semana pasada el Partido Popular en solitario en el Congreso de los Diputados. Lo que no puede ser bajo ningún concepto es que finalmente todos los ciudadanos paguen por una decisión en la que no han participado. Lo raonable sería que los diputados y senadores de la provincia de Castelló, del Partido Popular también, se sumaran a ese recurso de inconstitucionalidad. Porque el Partido Popular así ha intentado de en todo momento instrumentalizar el problema del Cástor para traer un rédit electoral. El Partido Popular que va ser quien iba a originar inicialmente este proyecto. Finalmente el único que ha querido ha sido aprovecharse de una desfeta para traer un rédit electoral.